Cuando inicias la dieta No, no, estoy a dieta, estoy a dieta No, no, no tengo que comer eso, tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa, esto es pollo y esto es Coca-Cola El pollo Al siguiente día Bueno, una no es ninguna ¡No! ¡Otra vez no pude hacer dieta! Espera, 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 pero yo soy la primera que has traído aquí, ¿verdad? Sí, mi amor, tú eres la única La única, la única, la única, la única, la única, la única, la única El único Vaya niños, voy a revisar sus experimentos Maestra, ¿usted sabe cómo puedo sacar ese billete de ahí sin tocar el plato? No Fácil, maestra, ponemos una servilleta sobre el plato Le echamos agua Le ponemos una candela encima La encendemos Y luego de eso le ponemos un vaso encima Y esperamos que la candela se apague De esta manera Y así ya podemos levantar el plato y sacar el billete, maestra Interesante, le voy a poner 10 ¡Sí! Ahora voy yo, maestra, pero para mi experimento tenemos que salir al aire libre Para mi experimento necesitamos una botella con agua Y en el tapón tiene que tener un centro A la botella le echamos aire Y cuando ya está bien dura, le quitamos el tapón ¡Y sale volando! ¡Wow! ¡Tiene 10! ¿Y esta cartera de quién es? ¡Mi mujer, mi mujer! ¿Y estas tatañas? ¡Hasta ver con qué diosa me está engañando! ¡Ajá! ¿Dónde está esa loca? Hay que terminar rápido el oficio porque ya va a venir mi mujer Y yo quiero que mi princesa descanse ¡Qué buen hombre tengo! Hasta me contrató una muchacha para hacerme la limpieza Y yo pensando mal ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Felicidades al más adicto a la coca! ¡No creo que eché de ver que le doy soda barata! ¡Toma, Larín! ¡Gracias, Junior! ¿Qué le pasó? ¡Tomó soda barata! ¡Rápido, rápido! ¡Subamos la camilla! ¡Y rápido! ¡Pónganle el suero! ¡Revivámoslo con choques eléctricos! ¡Doctor, más potencia que no reacciona! ¡No reacciona, doctor! ¡Ni modo! ¡Va a tocar un lavado por atrás! ¡Doctor, pero hasta le queda floja! ¡Aquí está aquí otro más grueso! ¡Con razón estaba así! ¡Si es que tomó soda barata! ¡Tenga, para que se estabilice! ¡Hola! ¡Deja de repetir lo que estoy diciendo! ¡¿Qué te callaste, dije?! ¡Ay, no! ¡Ahora se vino toda la familia! ¡Los muñecos me están hablando! ¡Ay, no! ¡Ya me dio miedo! ¡Ey, mototaxi! ¡Hoy fuera de servicio! ¡Ey, mototaxi! ¡Hoy fuera de servicio! ¡Esto es como que si no supieran que estoy fuera de servicio! ¡Uy! ¡A esa mami sí me la llevo! ¡Hola, mami! ¿Quieres que te lleven mi mototaxi? ¡Súbase! ¿Y para dónde vas, señorita linda? ¡Para el antro, mi amor! ¿Quieres ir conmigo? ¡Tengo sed y ya no hay agua! ¡Más que aquí no hay agua potable! ¡Voy a ir a tomar agua del río! ¡Ay, qué rica está el agua! ¡Ah, agüita de manantial! ¡Nunca había probado un agua como esta! ¿No que te gustó el agua de manantial, pues, Larín? ¡Y extraída desde la cuevita! ¡Qué enfermo, Junior! ¡Más que ya tenía esta agua para llevar! Un día, Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá. Bueno, vamos a hacer una chancla de hierro para castigar a Larín. ¡Suficiente con este filo! Ahora entiendo de dónde sale esa chancla de hierro si mi mamá es soldadora. Niños, en la clase de ahora tienen que decirme qué letra le falta a cada palabra. Comienzo con usted, Larín. Maestra, la primera palabra, la letra que le falta es la N. Porque ahí dice venga. Muy bien, Larín. Ahora va usted, Alfredo. Maestra, a la palabra que me tocó a mí le falta la letra B. Porque ahí dice cubo. ¡Perfecto, Alfredo! Ahora va usted, Cristian. Maestra, la última palabra le falta la letra A. Porque ahí dice pena. No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes, niños. ¡Felicidades! ¡Nació verdecito! ¿Dónde está el bebé? ¡Amor, chine al niño! Bueno, ¿y este niño por qué es verde? Ey, amigo, felicidades por tu bebé. Recuerden, niños, que al mezclar azul con amarillo, da verde. ¡Híjole, la gran p...! Yo, cuando hago limpieza y esta rayita de tierra, voy a intentar recogerla de nuevo. ¿Y otra vez quedó una rayita? Bueno, ni modo, lo intenté. ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien, lo voy a hacer de lado. ¿Otra vez no se recogió bien? Lo voy a seguir intentando, no me importa que sea infinita. ¿Qué pasó, microbio? Ey, ¿por qué me cambiaste lo que estaba viendo? Ah, porque yo quise. ¿O hay algún problema? Mamá, Larín me quitó la caricatura que yo estaba viendo. Larín, deja que tu primito vea la caricatura. No, hoy me toca a mí ver tele. ¿Qué le cambiaste, digo? ¡A mí me toca ver tele ahora! Ah, ya sé qué voy a hacer. Con esto va a pensar que se fue la luz. ¡Lo que faltaba, se fue la luz! Vaya, hijito, ahorita te voy a poner la caricatura. ¡Larín! ¡Le saqué las baterías! Papá, ¿y eso qué es? Ah, ese es un iglú abandonado, hijo. ¿Entremos? ¡Sí, vamos! Sí, está abandonado y viejo. ¿Ves? Es un iglú abandonado. Papá, ¿y esa mujer que tenés atrás qué es? Ah, que hay algo detrás mío. Pero si ahí no hay nada, Junior. Bien, ahí estaba detrás tuya. Vaya, Junior, según cuentan historias, aquí falleció una mujer joven de cabello largo, la cual quedó viuda porque su esposo la dejó por irse a la guerra y ahí falleció. ¿Cómo esa mujer que tenés atrás tuya en la ventana? ¿Atrás de dónde? Bien, ahí estaba, ya se quitó. ¿Por qué estás viendo cosas donde no las hay? Yo no entiendo cómo mi papá no la logra ver si ahí está. Larín, ponele el aluminio a la cocina. ¡Chaylon, dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere! Listo, te voy a dar este guante de aluminio. Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa. Ponele aluminio a las papas para unirlas. Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente. ¡Ey, Junior! ¿Y si ponemos un negocio para hacer dinero? ¡Ey, sí! ¡Tengo una idea! Yo sé repostería. ¿Repostería? Sí, hagamos galletas de Larín Junior. Eso sería un éxito. ¡Galletas de Larín Junior! Pero si a vos nadie te conoce, ¿quién la va a comprar? ¿Y qué te parece de estas otras? No, esas no. ¿Y qué te parece de estos señores con smoking? Vos y yo sabemos de que esos no son señores. Bueno, pues, entonces hagamos corazoncitos para los enamorados. Eso ni siquiera son corazones, Junior. Pensa en otra cosa. Ah, pues entonces vendamos nuggets. La verdad que vos solo tenés ideas rancias, Junior. Nada te gusta. Alfredo pedo, ¿querés probar mi mielita? ¿Y tu gorrito, Larín? ¡Ay, mi gorro! ¡Lo perdí! Rápido, anda a buscar los lugares que acabas de estar para ver si está ahí. Sí, sí. ¿Lo encontraste? No está aquí. En la playa. ¡Vamos! Aquí no está. Aquí tampoco. Y aquí peor. ¡Vendí mi gorrito! Larín, ya me voy para el mercado. Ahí entras tu gorrito porque te lo lavé. ¡Mi gorrito! Estas son las cenizas del abuelo. Y él me dijo que sus cenizas se las echara a la mujer que más amó en esta vida. Lo siento, abuela. ¿Y por qué me estás echando este polvo? Ah, es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar. ¡Desgraciado! No, no, con una chacla no. ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía, viejito. Larín, deja de estar viendo películas de miedo porque en la noche vas a estar con un gran miedo y no vas a querer dormir. No, mamá, déjeme ver la película. Yo no soy ningún miedoso. Mucho, mucho más tarde. ¿Y eso qué era? Ay, no, ¿y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo. ¿Y qué te pasó, amor? Es que me estoy sacando los pelos de la nariz. Todavía tengo más. Y todavía faltan, amor. Y hasta canas tiene llana nariz. ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya voy a terminar, amor. Listo, terminé. Si así es de peludo de la nariz, no me quiero imaginar de otro lado. ¿Y eso? Ah, esta es mi banda. Marciano Music Park. Tu banda, si vos ni de música, ¿sabes? Vamos, muchachos. Tres, dos, uno. ¿Te gustó? ¿Y eso qué solo fue una probadita? Bueno, ¿y este acaso piensa que no lo vi? Ay, no, yo creo que mi mamá no se dio cuenta. Hasta me voy a acomodar para ver a qué hora se anima a darme la moneda. Este sí que no tiene cara. Pero yo no me voy a mover ni un segundo de acá hasta que me dé la moneda. Ay, mi mamá no se va y ya siento hambre. Ya pasaron demasiadas horas y este no me quiere devolver la moneda. Dos mil años más tarde. ¿Verdad que vos tenés la moneda, sí o no? Sí, yo la tengo. Eso te costaba decirme. Más que perdimos una vida esperando. Ya me llené, pero voy a guardar las gomitas en este frasco para comérmelas más tarde. Yo había dejado unas gomitas aquí. Ahora voy a echar estas anaranjadas con amarillo aquí y espero que nadie se las coma. Como que alguien está de mañoso aquí. Hoy he puesto estas gomitas rojas acá porque le voy a mezclar estas gomitas que son las más picantes del mundo. Así se le va a quitar la maña de estar comiendo las cosas que no son de él. ¿Qué calor está haciendo? Y mi mamá quiere que tienda la ropa. ¡Qué fuerte está el sol! ¡Hasta sudando estoy de este calor! ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó mamá? ¿Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor? ¡No, mi camisa! Señor, con este calor que está haciendo nos vamos a morir. ¡Qué aburrido está! ¡Ah! Con que el harín está aburrido. Toma para que te entretengas. Y también te compré el jabón de colores para que dejés de estar aburrido. Y aquí están estas escobas para que dejés de estar aburrido. Y si aún estás aburrido, aquí hay tránsito. ¡Mamá, te vas a quebrar! Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañil. ¿Está bien así, Larín, o seguís todavía aburrido? No, mamá. Suficiente para divertirme todo el día. ¡Felicidades! Nació verdecito. ¿Dónde está el bebé? Amor, chine al niño. Bueno, ¿y este niño por qué es verde? ¡Ey, amigo! ¡Felicidades por tu bebé! Recuerden, niños, que al mezclar azul con amarillo, da verde. ¡Híjole, la gran p***! Abriendo los regalos del día de mi cumpleaños. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Un perfume! ¡Ey! ¡Unas galletas en forma de mis hijos! ¡Ey! ¡Decoración y pastel de mango! ¡Ey! ¡Un regalo extraño! ¡Ey! ¡Un Play 5! ¡Ey! ¿Y esto qué será? ¿Qué será? ¿El iPod 16? ¡Ey! ¡Una Niko Tex! ¡Ey! ¡Uf! ¡No puede ser! ¡Lo atropellé! ¡Ey! ¡Mira cómo me dejaste la bicicleta, ve! ¡Ahora tenés con...! ¡Pero esto no me va a ajustar! ¡Pero eso no implica que le vaya a...! Bueno, hablando se entienden las cosas. ¡Que le vaya bien, amigo! ¡Larín! ¿Qué hacía este examen tirado en la basura? ¡A mí me da vergüenza ver esta nota! ¿Y qué está haciendo Larín Junior en su cuarto? ¡Y ahorita mismo quiero que vayas a agarrar tus cuadernos y te... ¡Qué desconocida le está dando! ¡Sofrecito de vos y me traes otra mala nota! ¡Porque no quiero que... ¡Hasta el salto del tigre le hizo! Ya solo te quedan dos meses para poder salvar el año de estudio. Y si no lo llegas a salvar en esos dos meses, eso me va a dar a entender a mí que no querés seguir... ¡De casualidad no has visto mi diente! ¡No, abuela! ¡Es que los perdí! ¡Buenos días! ¿Qué? ¡Mamá, quiero cereal! ¡Sí, hijo! ¡Ahorita te sirvo el cereal! ¡Y la leche! ¡Sí, hijo! ¡Ahorita! ¡Uy! ¡De esa bolsa sale de todo! ¡Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá! ¡Mamá, se acabó el agua del garrafón! ¡No te preocupes, hijo! ¡Aquí la voy a llenar yo! ¡Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas! ¡No te preocupes, hijo! ¡Aquí voy a regar yo las plantas! ¡Mamá, ya no hay gasolina para la podadora! ¡No te preocupes, hijo! ¡Aquí tengo gasolina! ¡Mamá, no hay olor para el piso! ¡Ay, hijo! ¡No te preocupes! ¡Aquí tengo olor yo! ¿Y los vasos en esta casa qué se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto. Voy a revisar. ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! ¡Estos zapatos desde que fue a la manglera nos los ha lavado demasiado! ¡Qué cochino! ¡Aquí tiene estos bolados de comida! ¡Ay, no! ¡Aquí están los calcetines que les regalé la vez pasada! ¡Están todos tiesos! ¡Ah! ¡Cómo tiene el ventilador! ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¡Y este boxer qué hace así de duro! ¡Mamá, ¿y qué estás haciendo? ¡Aquí buscando mis trastes en este tu cag... ¡Galletitas! ¡Cuidadito Larín con agarrarte estas galletas! Porque si no... Ya sabes, ¿verdad? Mejor le voy a pedir una. ¡Mamá, ¿me puedo comer una galleta? ¡No! ¡Bien, mamá! ¡Por favor, solo una! ¡Que no dije! Quizás fui muy dura con él. Está bien, Larín, comete una galleta. ¡Sí! Me dijo que sí. Vamos a agarrar una galletita. ¿Qué? ¡Siempre meten hilos y agujas en las cajas de la galleta! Vaya, Larín, ya estamos en la isla de las muñecas. No vayas a tener miedo. ¡No, mamá! ¡No voy a tener miedo! Yo sé que va a tener miedo. ¡Ay, no! ¡Esa muñeca me da miedo! ¡Ay, no! ¡Aquella está peor! ¡Mamá, tengo mucho miedo! Yo todavía te dije. ¡Ay, solo fue un sueño! ¡Cállate, mamá! ¿Y esto? ¡Larín, vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Solo termino esta partida! ¡Larín, la sopa ya estuvo! ¡No vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Tranquila! ¡Solo termino! ¡Anda, lávate las manos que ya estuvo la sopa! ¡Ya voy, mamá! ¡Que no puedo perder! ¿Vas a comer o no? ¡Ya voy, mamá! ¡Ya casi! Siempre lo mismo con este niño, pero ya va a ver. ¡Ay, no! ¡Ya me dio hambre! ¡Voy a ir a comer! ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano, pero por no hacerme caso, hoy comas ese maldito Nintendo. ¿Y a la mujer con la que estás? ¡Ajarra conmigo! ¡Qué! ¡No puede ser! ¡Se me arruinó mi teléfono! ¡Ay, Larin! Ustedes nunca van a saber lo que fueron los teléfonos Nokia en mis tiempos. Es más, eran casi indestructibles. Y el teléfono abrió ese hoyo. Si los Nokia hasta podíamos usar los de Martín. Nada que ver con sus teléfonos de ahora. No, eso sí es imposible. No, hombre, si con esos teléfonos nosotros jugábamos a ser Thor en la vida real. Bueno, si decís que están fuertes en tus teléfonos, puede destruirme este sillón de ladrillo que hice. ¿Qué decía? ¡Amor, pero el Nokia! ¡No pedí su opinión! ¡What! ¡Ey, Larin! Vení a ver el charco. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. ¡A mi abuela se le cayó ese billete! ¡Se lo voy a ganar! ¿Y qué es todo esto, Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna se la debo a estos clavos. Mi negocio está bajo el margen de la ley. Entonces, ¿cuál negocio es? El éxito de mi negocio es de que yo me pongo a una cuadra de mi llantería. Y cuando veo que alguien asoma en su moto, le tiro los clavos en la calle. Y cuando se le poncha la llanta, ahí aparezco yo. Ahí aparece el verdadero negocio, Larin. ¡Ey, qué pasó, amigo! Necesita llanta. Sí, llanta, 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 llanta. ¡Vamos, vamos, vamos! Necesita llanta nueva. Bueno, ni modo. Un cliente satisfecho. Ah, en pocas palabras está estafando a la gente. ¿Qué? ¿Me estás difamando? Voy a guardar estos doritos para comérmelos más tarde. ¡Uy, doritos! Voy a comerme... ¿Y mis doritos? ¿Quién se los habrá comido? Voy a guardar esta coca en la refri para que se lave. ¿Y mi coca? Como que alguien aquí está agarrando las cosas que no le pertenecen. Ah, ya sé. Lo voy a poner a prueba ahorita y voy a investigar quién es. Bueno, voy a dejar una pizza por acá y me la voy a comer más tarde. ¡Uy, una gran pizza! Con que este Larin Jr. es el que me roba la comida. Lo voy a seguir a ver qué hace. Tenga, señor, le traje una pizza. Gracias, niño. Me alegro mucho que Larin Jr. haya aprendido a compartir. ¡Se me cayó el diente! Larin, rápido, mete ese diente debajo de la almohada para que así te lleve dinero el ratón Pérez. Bueno, vamos a ver si es cierto. Al día siguiente. ¡Sí funcionó! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larin, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero. Papá, se me arruinó la bicicleta. Aquí te hice esta, hijo, y con giro 360. ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado. No me puedes comprar una. Aquí te hice esta, hijo. Y apurate y le pones el colchón. Hasta la cama hizo de PVC. Gracias por el perchero, amor. De nada, amor. Y también a silla de la abuela. ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también a cuna del bebé. Mi papá está obsesionado con la fontanería. Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue. Deseo concedido, Larin. Larin, a comer. Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer. Larin, a comer. Sí, mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas. ¿Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas? Ay, Dios santo, al fin me escuchaste. Larin, ¿cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro? Quebré la taza por tu culpa. Vení para acá. Voy a lavar mi taza, mamá. ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? A comer. ¿Qué le pasa, Larin? ¿Y qué le pasó? ¿Y yo qué voy a saber? Desde que probó la comida le agarro feo. A ver qué le echó usted en la comida. Yo no le he echado nada. Tranquilo, no pasa nada. No se preocupen. Es que aquí dice agítese bien antes de usar. ¡Ey, Larin, juguemos Twister! ¿Y cómo se juega eso, Junior? Lo único que tenés que hacer es darle a esta flechita y en el color que te caiga, ahí vas a poner la mano. Va, démosle pues. ¡Ey, tenés que poner la mano en el rojo! ¿Y dónde está el rojo? ¡What the fuck?! ¡Otra vez de enfermo, Junior! ¿Qué pasó? ¿No vas a tocar, pues? Junior, vámonos inmediatamente para el doctor. No me habías contado que tenía gripe, ¿verdad? Tengo sed y ya no hay agua. Más que aquí no hay agua potable. Voy a tomar agua del río. ¡Ay, qué rica está el agua! ¡Aguita de manantial! ¡Nunca había probado un agua como esta! ¿No que te gustó el agua de manantial, pues, Larín? Y extraída desde la cuevita. ¡Qué enfermo, Junior! Más que ya tenías agua para llevar. Larín, ¿cuándo vas a comer ácido? Sí, come ácido. Yo más bien creo que la princesa ya no aguanta comer ácido. Yo no sé por qué a ustedes les gusta que coma tanto ácido. Pero como no hay mango, vamos a comer limones. ¿Qué les parece limón partido con sal? Y si no les parece suficiente, pues, vamos a comer jugo de limón. Vamos a ver si con esta dosis de limón van a estar tranquilos. ¡Un éxtasis de limón! ¿Quién dijo que era una princesa? ¿Quién dijo por ahí que yo era una princesa? Yo no le tengo miedo a lápido. ¿Dónde está su princesa, cabrones? ¿Dónde está? Larín, ¿por qué ya no sale tía Úrsula en los videos? Bueno, gente, esta pregunta me la dejan en todos los videos. Y la mayor parte de mi comunidad ya sabe lo que pasó. Porque yo se los hice saber en mis redes. Y sé que esta pregunta la hacen muchas personas nuevas que han visto los videos que grabamos con tía Úrsula hace muchos meses. Y este video es para explicarles que al personaje tía Úrsula lo interpretaba uno de mis mejores amigos llamado Calleja 503. Quien lamentablemente falleció el 5 de junio. Y aprovecho este video para contarles que hoy 10 de octubre él estaría cumpliendo 37 años de edad. Y me gustaría que ustedes lo recuerden por los bonitos momentos que nos dejó. Y sé que a las personas nuevas no les había respondido sobre este tema. Pero es que me siento mal cada vez que hablo de este tema. Porque yo aún no me la creo que él no esté con nosotros. Espero que con esto les haya resuelto las dudas a todas las personas nuevas. Así que los quiero mucho. Y este es un feliz cumpleaños para Callejas hasta el cielo. Cuídense mucho. Abuela, ¿y qué vas haciendo con esa planta aquí en el carro? Para, para, por favor, para. Abuela, ¿y por qué traes esa planta? Ay, hijito, es que esta planta no la tenía en mi colección. Y ya vengo, voy a ir a traer otras. Y tampoco tengo esta, ni esta, esta otra tampoco. Y me voy a llevar este otro porque es un árbol medicinal. Mi abuela está adicta a las plantas. Bueno, me voy a deshacer de la chancla. Quizás le hice muy suavecito. Ni esto fue suficiente para despegarla. ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas. Ni la pulidora le hizo efecto. Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya. Me rindo, es imposible levantar esa chancla. ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está. Eso es imposible. Hoy le voy a hacer una broma a mi marido. Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano. Así cuando él venga le voy a dar una cachetada. Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete. Así yo le voy a decir que quién lo ha besado. Ya vine, amor. Amor. Ay, ¿y por qué me he pegado? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde? Quiero ver. ¡Desgraciado! ¡Revivíme! Larín, he venido por ti. ¿Y este tipo quién es? ¡No! Se encadené. Pero antes de llevarte conmigo te voy a dejar hacer la última llamada. Para ver si alguien quiere rescatarte, aunque lo dudo. ¡Aló, mamá! ¿Y hoy qué pasó, Larín? Espero hice algo importante porque estoy comiendo. ¡Sí, mamá! Es que aquí en la casa hay un tipo raro que me quiere hacer algo. Y para eso era. Mejor no me hubiera llamado. ¡Mamá, pero este tipo pateó el piso que acabó de trapear! ¡El piso! ¡Mamá! ¡Te dije, Larín, que nadie te iba a venir a rescatar! ¡No, nadie que ensucia mi piso! ¡Mamá! ¡Me acabo de... ¡Pá, cuéntame la ropa a la vieja loca! ¡En mi casa, mis reglas son mis reglas! ¡Y vos, Larín, que acaso no pensás hacer deberes! ¡Sí, sí! ¡Ahorita, mamá! ¡Ahorita! Vaya, Junior, ahora vamos a pintar las alas. Te voy a echar un poquito de pintura acá y te voy a dar este rodo para que pintes arriba. ¡Sí, papá! ¡Ahorita! Tené cuidado, Junior, no te vayas a caer. ¡Muy fácil está esto! ¡Qué hiciste, Junior! ¡No puede ser, se me cayó! ¡Mamá, que ahí viene tu mamá! ¡Apúrate a limpiar! ¡Ay, viene mi mamá! ¡Ay, no, esto no sale! ¡Santo Dios, y este desastre! Bueno, al fin se cambió de vestido. ¿Qué decía? ¡Vamos a ver qué te toca de castigo ahora en la ruleta, Larín! ¡Papá, haz algo que me quiere pegar! ¿Sabes qué, mamá? Mejor sorpréndeme. ¿Qué te sorprenda querés? ¡Haberlo dicho antes! ¡Larín trajo la tarea! ¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez! ¡Ah, dirección! ¡Director, aquí le traigo a Larín otra vez! Bueno, Larín, ¿y usted por qué nunca trae la pincha tarea? ¡Director, es que yo sí hice la tarea, pero se me olvidó! ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea, la segunda vez se cagó en ella, la otra vez se le quemó, y la última vez se la secó y la traía toda fea. Es más, ahorita voy a llamar a su mamá. ¡No, director, por favor, no la llamen! ¿Con que olvidaste la tarea? ¡No, mamá! ¡No, no, no! ¡No, no, no, mamá, no! ¡Aquí está la tarea! ¡Mucho mango come a este niño! ¡Mamá, puedo salir con mis amigos! ¡Vamos a venir temprano! ¡No! ¡Mamá, por favor, vamos a venir antes de las 12! ¡Dije que no, Larín, y no es no! ¡No, caminareo! ¡No, qué hacer! ¿Qué fue ese ruido? ¡Pensé que estabas haciendo desorden! ¡Yo! ¡Mamá, te presento a mi novio! ¡Hola, suegra! ¿Y ese viejito de qué cementerio lo sacaste? ¡Está muy mayor para vos! ¡Mamá, pero es poca la diferencia! ¡Y no cree que con esto me vea un poco más joven! ¡Pero yo aún lo sigo viendo mayor! ¡Y qué tal esto! ¡Pero esto no implica que no le vaya a dar permiso! ¡Pero grita, ya deje el drama! ¡Le traje esto también! ¡Uy, y tan joven que está! ¡Ves, mamá, que no está tan mayor! ¡Vámonos al cuarto, mi amor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Judy! ¡Estos billetes son falsos! ¡Son de los que venden en Amazon! ¡Saca ese viejo pícaro de ahí! ¡Yo me tengo que ir! ¡Niños, pueden ganarse la vejiga más grande con solo comprar un numerito! ¡Yo quiero un numerito! ¡Decime cuál de todas estas figuras querés! ¡Yo quiero este, el payaso! ¡Como elegiste el payaso! ¡Te ganaste esta! ¡Otra vez vuelvo a perder! ¡Nunca me gano la grande! ¡Yo creo que ese juego está truqueado! ¡Ey, amigo, a mí véndame el pájaro! ¡Por eso te ganaste esto! ¡Y solo esto! ¡Ah, pues deme otro número! ¡Quiero la jirafa! ¡Te ganaste esta! ¡Deme otro! ¡Quiero el corazón! ¡La mochila! ¡La escalera! ¡El árbol! ¡La luna! ¡El caballo! ¡El gato! ¡El libro! ¡Las flores! ¡La araña! ¡Ha sido un gusto hacer trato con usted, niño! ¡Ya me puedo ir! ¿Y cómo no iba a ganar tanto dinero si la que tiene la vejiga grande no estaba? ¡La puta madre que lo ha preparado re tarde ya! ¡Pará, tranquila, calmate, Mari! Escuchame una cosa, ahora cuando te vayas, me cerren la puerta, porfa, que me hace una japa. ¡Fua, otra más! ¡Te falta dos bajas más y te doles cojo, hijo de mí, ¿eh? Cuando el profesor hizo las notas del examen... Bueno, vamos a ver, segundo C. Ya tengo las notas de vuestros exámenes. Y de verdad que hace mucho tiempo que no veo una clase tan mala como vosotros. Es que yo creo que os estáis tomando el curso a cachondeo. ¿Pero qué dices? Santi, no hables tanto, ¿eh? Porque con la nota que has sacado yo no estaría tan contento. Así que vamos a empezar. Javier Domínguez... Eh, yo. Un tres con uno. Verás que alegría se lleva tu madre, Javier. Daniel del Olmo... ¡Aquí! Otro tres. Madre mía, parece que lo regalan. Santiago Figueroa... Anda, mira el charlatán. ¿Cuánto es uno más uno? Dos. Pues esa es tu nota, Santiago. ¿Cómo? Venga, ahora si quieres habla. Paula Chamorro tienes un... La mía no la digas en alto, porfa. Ah, que lo diga más alto. No, 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 no. ¡Tienes un cuatro con cinco! ¡No! Madre mía, Paula. Soy el carrito, no te harías tanto porque tú tienes un cero. Cuando sales al recreo en el colegio... ¿Y vosotros qué habéis traído para merendar? Pues yo cereales. Yo un helado de fresa. Pues yo un bocata de salmón ahumado, que es más nutritivo. Pues mi helado está más rico. Pues me da igual. Ahí va, por ahí viene Rulas. Ahí va, comeros la merienda rápido que si no nos la quita. Ah, sí. ¡Está frío! ¿Qué viene? ¿Eh? ¿Qué hacen los chavales? Estamos merendando. Ah, sí, ¿qué están merendando, Santi? El lago de fresa. Y no te voy a dar. ¿Qué no me vas a dar? Trae, macho. ¿Rulas mi helado? Dale tú, esto está helado, tú. Ah, me duele la cabeza, tronco. ¿Pero qué mierda de helado es este? ¿Tú de qué vas? Ay, guato, perdón. ¡Qué asco! ¡Mi pelo! Cuando castigan a toda la clase por tu culpa... El ejercicio. Al profesor le huele el aliento. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que me huele el aliento? Ha sido... ¡Sí, sentados todos! Hasta que no salga el culpable, no nos vamos al recreo. Eh, pero profe, tenemos hambre. Me da igual, Paula. Y yo tengo todo el tiempo del mundo. Así que yo me voy a ir comiendo mi bocata y mi zumito de naranja. Pero profe, vámonos ya. Primero que salga el culpable y luego nos vamos al recreo, ¿vale? Oye, decirlo ya que me quiero ir al recreo. Se está acabando el tiempo del recreo, ¿eh? Paula, guarda el bocata. Pero si tú también estás comiendo. Perdona, pero yo soy el profesor, ¿vale? Yo sé quién has sido. No, no. Santiago, ¿quién has sido? Javier. ¿Quién? Javier. Perdón. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aunque me huele el aliento, ¿no? Un poco. Pues toma. Para que lo hueles un poco más. Cuando te compran una moto. ¿Y vosotros qué notas habéis sacado? Yo he suspendido inglés y lengua. Jolín, pues a mí solo me ha quedado mates y mis padres me han castigado. Pues yo he suspendido siete. ¿Qué suena? Ahí va, es el Rulas. ¿Qué viene para acá? ¡Hola! ¿Está guapa o no está guapa? ¡Ahí va! ¡Cómo mola! Rulas, ¿a quién se la has robado? ¿Pero qué he robado ni robado? Pero si me la han comprado mis padres porque solo me han quedado tres. Ya, claro. Yo quiero probarla. Sí, hombre. No, 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 Santi, que te la piñas y me rompes la moto. Por favor, déjame probarla. No, Santi, que me la gripas, que es nueva, tronco. ¡Por favor! Joder, con la camioneta, píllala, píllala, pero verás el galletón que te metes. Bien. ¡Santi, ten cuidado! ¡Pero písale! ¡Písale, Santi! ¡Pero no tanto! ¡Va demasiado rápido, ¿no? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Santi, para! ¿Qué hago? ¡Tú, tú, que se la piñas! ¡Madre, tú, que se la he pegado! ¡Trojo, Santi, mi moto! ¡Ya no me gusta tu moto! ¡Cuando nieva en el colegio! ¡Ahí va! ¡Está nevando! ¡Es verdad, está nevando! ¿Qué dices? Profe, ¿podemos salir a ver la nieve? Sí, porfa, déjanos. No, chicos, que hace mucho frío. ¡Porfa, porfa, porfa! ¡Por favor, profe! Bueno, venga, vale, pero cinco minutos, ¿eh? Venga, chicos, una vuelta rapidita y nos metemos, ¿eh? Que hace mucho frío. ¡Madre, tú, que de nieve! ¡Ahí va! ¡Qué guay! Venga, chicos, no corráis, que el suelo nos bala, ¿eh? ¿Quién ha sido? ¿Ah, sí? Pues toma. ¡Oye, qué mal! ¡Me cago en todo ya! Profe, se me está llenando el pelo de nieve. Profe, a mí los guantes me quedan un poco grandes. Tú, tú, Rulas, hazme una foto con la cachimita y con la nieve. ¡Chicos, mirad esto! ¡Qué guay! Oye, levantad ahí, que te vas a poner malo. Venga, venga. ¡Batalla de pelotas! Profe, puedo hacer pie. ¿Qué quieres? ¡Toma! Niños de antes, saliendo del colegio. ¡Qué bien, Carlos, que ya hemos salido del cole, eh, tío! Ya ves, ¿te vienes a mi casa a jugar? Vale, pero le tengo que preguntar a mi madre. Venga, tío, que ponen el nuevo capítulo de Doraemon. Bueno, vale, pero dile a tu madre que hable con la mía. Niños de ahora, saliendo del colegio. Tú, Rulas, ¿cómo me renta? Que ya es viernes y mañana no hay clase. Otro día más sin aguantar al tonto de Grasti. Ya ves tú. Oye, escucha, nos vamos al Shisa Club y nos echamos unas cachimitas. ¡Me renta de locos! Pero antes vamos a ir al parque, que hay una pelea. ¿Qué dices, Rulas? Tira, tira, me renta. Cuando vas a la piscina con tus padres... ¡Piscina, piscina, piscina, piscina! ¡Eh, Javier, te has echado la crema del sol! ¡Eh, mamá, es que jolín, se me queda todo el cuerpo blanco! Pues hasta que no te eches la crema, no te metes al agua. Papá, mira cómo me voy a tirar de cabeza. ¿Eh? Siempre así, hijo, venga, va. A ver, a ver, tírate, tírate. Javier, ni se te ocurra tirarte de cabeza, ¿eh? Jolín, mamá, es que no puedo hacer nada. ¿Papá? ¡Papá! ¿Qué? ¿Quieres jugar un poco a la pelota? No, no me molestes ahora, Javier, que estoy durmiendo, hombre. Venga, que sí, un poco. ¡Ah, Javier! ¡Ahí va! ¡Qué fría está el agua! ¡Hola, mamá! Javier, ni se te ocurra mojarme el pelo, ¿eh? ¿Eh? No, no, no. ¡Ah, Javier! ¡Ven aquí! Cuando haces un amigo nuevo... ¡Eh, Javier, apaga eso! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha venido un amiguito nuevo? ¿Quién? El hijo de la vecina que ha venido a pasar la tarde. Mira, ven, ven. ¡Hola, niño! ¡Pero me da miedo! ¿Pero cómo te va, Javier? Es un chico super majo, ¿a que sí? ¡Sí, soy super majo! Es que es un poco siniestro. ¡Anda, vayas tonterías! Aquí os quedáis los dos jugando, ¿eh? Pasadlo muy bien, adiós. ¡Adiós, señora! ¿Cómo te llamas? Javier, ¿y tú? Yo nunca digo mi nombre. ¡Pues qué bien! ¿Así que tengo que afuera a los videojuegos? ¡Sí! ¡Ay, qué casco más chulo! ¿Me lo prestás? ¡No! ¿No me lo prestás? ¡No! ¡Vamos a jugar un juego, niños! ¡No! ¡No! ¿Qué son esos gritos? ¡Javier! ¡Chicos, ¿todo bien? ¡Sí, señora! ¡Nos estamos divirtiendo! ¡Ah, vale, vale! Pues seguir divirtiéndoos. ¡Adiós! ¡Adiós, señora! ¡Llegó la hora de jugar, niño! Niños de antes, en un supermercado. Quiero comprar estos caramelos, patatas y unas pipas. Vamos a ver las pipitas. Ahí está. ¡Uy, qué ricos los caramelitos! Joder. Ahí está. ¡Uy, patatas! ¿Cómo te vas a poner? ¿Cuánto dinero cuesta? 4,30. Toma. Niños de ahora, en un supermercado. ¡Sí! ¿Qué pasa, chatunga? Hola. Mira, el tabaco de la cachimba y el Red Bull. Pero, niño, ¿tú cuántos años tienes? 12 para 13. Pues lo siento, pero el tabaco no lo puedes comprar. ¿Cómo que no? No. Tienes que ser mayor de edad. ¡Sí, hombre! ¿Por qué? Mira, voy a llamar al encargado. Llámale, llámale, que le meto así con la cachimba. Alfredo, por favor, pásese por caja 4, gracias. Hola, Maite, ¿se puede saber qué está pasando? El mocoso este, que quiere comprar tabaco para la cachimba. Niño, ¿tú eso no lo puedes comprar? Pero bueno, ¿cómo que no? ¡Esperar! ¡Pero bueno! ¡Seguridad! ¡Seguridad! Cuando te expulsan del colegio, llevas todo el curso molestando, suspendiendo los exámenes. Así que, Carlitos, lo siento, pero quedas totalmente expulsado de este colegio. ¡No! ¡No! Y ahí está Carlitos. Recién expulsado de su colegio, su madre la había castigado con estudiar en un colegio americano. ¡Madre tú, que ya estamos llegando! Oyes, ¿en el avión se puede fumar? ¡Ay, Carlitos, nunca cambiarás! Hola, este soy yo, Carlos García, más conocido como Carlitos, o el niño de calle. Y este de aquí es el Miguel, el Miguelín, un colega de toda la vida. ¿Y tú sabes qué clase, eh, macho? Eh, tío, pues no sé, yo creo que es esa. ¿Esto? Ok, guys. Mismamente. A ver. Ok. ¡Chavales, que ya estamos aquí! ¿Quiénes son ellos? Deben ser los nuevos. ¿Nos sentamos ya o qué? ¡Let's go! Yo a este lo conozco. Sí, sí, también yo. Tengo que acordarme o no voy a dormir. ¡Alto! No, no te conozco yo. Yo creí que sí. Cuando ponen una película de miedo en clase... Bueno, hoy, como tenemos una hora libre, vamos a ver una película, ¿vale? ¡Ojo! ¡Vamos, niños! ¡Bien! ¡Toma! Bueno, a ver, ¿cuál queréis ver? Bambi y las aventuras mágicas. Peppa Pig y sus amigos. Mickey Mouse y sus Mickey herramientas. ¡Ojo, profe, pero esas son un truñamen! Rulas son las que tenía por casa, ¿vale? ¡O vaya películas, colega! Pues si no te gusta, te vas y no ves la película. Bueno, bueno, tranquilitos. ¡Hombre, ya, con el rulas! Bueno, seguimos. Peter Pan 2... ¡Oh! Un silencio oscuro en la noche. ¡Esa, esa, tú, de miedo! ¡No, no, de miedo no! Sí, sí, de miedo sí. Voy a apagar las luces para que dé más miedo. ¡Dale, dale, teacher! ¡Qué miedo! ¡Que me da susto! ¡Madre, tú, me estás dando miedo hasta a mí, coleguita! Bueno, bueno, venga, que empieza. Los de la primera fila, comiendo en clase. ¿Sí? Eh, Javier, ¿no estarás comiendo en clase? ¿Eh? No, no te quiero, no te quiero volver a llamar la atención. Los de la última fila, comiendo en clase. Bueno, bueno, menudo filetaco. ¡Paula! ¡Dime, Javi! ¿Me pasas el ketchup, porfa? No, yo tengo la salsa de barbacoa. Ah, el ketchup lo tengo yo, Javi. Toma. Gracias, tío. A ver, ¿alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí, marchando. Gracias. Y un poquito de pan, cuando puedas. ¡Profesora! ¡Hoy es el cumple de Samuel! Sí, sí. ¡Pero bueno, es Samu! ¡Cumpleaños! ¡No, no, no! ¡Venga, todos! ¡Cumpleaños de ti! ¡Te deseamos todos! ¡Samuel! ¡Cumpleaños! ¡Vamos, Tauro! ¡Dilidad de corazón! Bueno, ¿qué, Samu? ¿Nos has traído algo? Bueno, sí, he traído... ¡He traído bombones para todos! ¡Sí, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Samu, reparte los bombones, cariño! Toma, Juan, uno para ti. ¡Gracias, Samu! ¡Otro para ti! ¡Gracias! Toma, Carlitos, un bombón. ¡Solo uno! ¡Pero bueno, Samu, tronco! Bueno, es que me ha dicho mi madre que solo uno por persona. ¡Sí, hombre! ¡Si la profe lleva ya siete! Eh, bueno, sí, pero... Pero porque soy la profe. Cuando tu profesora llama a tu madre... ¡Sí, sí, no, no! Lo voy a hacer, ¿eh? Voy a llamar a tu correspondiente madre. ¡No, por favor, a mi madre, no! No, 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 sí, voy a llamar. O sea, voy a llamar. No, es que lo que no puede ser es que estés todo el día de chachareo, ¿vale? ¡Pero si yo nunca hablo! ¡Estás todo el día igual, Javier! ¡Todo el día igual, ¿vale? ¡Por favor, no llames! No, no, o sea, ya estoy marcando, Javier. O sea, marcando ya estoy. Lo que no puede ser es esto, Javier. Ya tenemos una edad. ¿Sí? Hola, muy buenas. ¿Habló con la madre de Javier Espinosa Domingo? ¡Dominguez! ¡Dominguez, lo siento! Sí, soy yo, ¿qué pasa? Nada, nada, no se preocupe. Mira, nada, le llamo del colegio de su hijo porque, nada, resulta que le estamos todo el día llamando la atención. Se pasa notitas con sus compañeros. ¿Y qué ponía en las notitas? Sí, pues mira, la última que le hemos pillado ponía... A la profesora Carmen, que por cierto, soy yo, le huele el aliento. Cosa que es mentira porque a mí el aliento... No me huele, vaya. Sí, bueno, pues castíguele mucho, ¿eh? Mándale muchos deberes y castíguele mucho, ¿eh? ¿Está usted bien? Nada, nada, no se preocupe, estoy bien. Javier, no te rías. Sí, pues nada, yo me encargo de castigarle, ¿vale? Yo me encargo de castigarle y muchas gracias. No me enojo, pero venís a mi show, el 21 de septiembre a las 5 y media de la tarde en el Teatro Metro, acá en La Plata. Mira tú, igual de rata. ¡Mmm, qué rico! Son 23. ¿Cómo le hacemos? Te puedes transferir. ¿Qué quieres comer? Ay, pero no traigo. Ay, no importa, yo te invito. Ahí está. No, te he rechazado. ¿Cómo rechazado? ¿Me prestas? Qué bien te ves hoy. ¡Cuidado! ¿Estás seguro que estás bien? Sí. ¿No quieres ir al hospital? No. Besos. No, chao. No, pero venís, te llevo. Venís que te llevo, nena. Ay, pará, pará, que le... ¿Qué te pasa, viejo de mierda? Llegamos a Disney. Papi, ¿esto no es Disney? Es la República de los Niños de la Plata. Bueno, nene, es lo que estaba más cerca. Papi, estoy aburrido. Ay, no digas eso. Ahí está Miquel. ¿Vio a la rata? ¿Rata serás tú por no llevarme a Disneylandia? ¡Mirá el castillo de Rapunzel! ¡Horrible! ¡Sel Rapunzel, deja caer tu cabello! Papi, creo que te cagó una paloma. ¡Mirá, Don King Kong! Sácate una foto, vení. Sácate una foto tú, viejo chato. Ay, dime. Pero... ¡Rata! Quería juego, sácatene. Papi, pero está cerrado. ¿Qué va a estar cerrado en las pelotas? Bueno, a ver, y vamos a otra. ¿Vale a ir a mi show? ¡Sí! Papi, esto está más aburrido que el show de Mati España. Ay, el que va a ser la semana próxima, acá en La Plata. Sí. A ver si ahora te abrís, conchudo. ¿No se abrió? Che, flaca, ¿puedes dejar de mover las cosas que quiero tomar el té? Mi amor, un poquito de resodorante. ¿Qué haces? Le estoy sacando la cosa. Versace esto, boludo. Esto lo vendemos por Mercado Lí. A ver, espera. Che, flaco. Ponete a la bular, dejá de sonreír. ¡A Taylor! Ay, corre este pelotudo. ¿Qué pasa? ¿Le pican los huevos? Con a Montana. Ay, papá de vuelta salí. Ay, boludo. ¿Cómo me quedo? Che, no me comida un poquito que me estoy cagando de hambre. Boludo, hay alcohol gratis. Mirá donde llegó. Che, ayúdame porque me estás preguntando cosas en inglés y no entiendo la mierda. ¿Quién es este? Pablo Picasso. Se está fumando un porro. Ya tiene cosquillas. Pero se está moviendo la... las estatuas. Me parece que está medio rara esta. No me toques el piano. Ah, no, viejo de Lord. ¿Tú estás seguro que sabés jugar en la pelota? Me parece que me remilputió. Hola, ¿cómo estás? No te entiendo una mierda. Ay, 15 pesos. Sí, son dólares, boludo. Che, la cuenta de la Lule va a salir carísimo. Ay, mirá, 3 pesos. Pero te dije que son dólares, pelotudo. 3 dólares tengo que hipotecar la casa. ¿Dónde comemos, papi? Ahí, sale 99 centavos la tiza. ¿Qué olor a miel? Vení, me saca foto. Porque con la real no nos da el presupuesto. Alguien le escribió la teta. Mira, estoy en una pantalla. ¿A dónde? Allá. Bueno, ya me voy a Nueva York, Mati. Chao. Está re pesada. ¡Sorpresa! ¿Nos vamos a Nueva York? Uno. Ay, dale, ¿por qué no me llevas? Mati, pero no te enojé. ¡Ay, Dios, ando! Está re pesada la valija, boludo. Por la hamburguesa que me comí. Pa, mirá esto, se me parece un perro. Imaginate tener que levantar la mierda con la bolsita. El olor a full lo que hay. ¿Cómo estás? ¿Sabes dónde está el baño? Hablo español yo, pelotudo. ¿Qué remera te compraste, papá? Esta que dice que yo solo tomo whisky tres veces al día. Ayer, hoy y mañana. Es un borracho, ¿eh? Tres veces por semana. Bueno, vámonos en mi auto, dale, que ya llego. ¿Qué auto, Paco? ¿Trataste a ver una limusín? No, pelotudo, está viniendo mi Uber. ¿Cuánto sale esto? Cinco dólares. ¿Y esto? Cinco dólares. ¿Cuánto sale esto? Y cinco dólares, Mati. Estamos en un lugar que todo sale cinco dólares. ¡Mi fiesta! ¡Saca el centro! Me parece que me remilputé. Me encontré a Taylor Swift en Nueva York. Taylor, Taylor, a picture, a picture. Taylor después de la droga. Hola, disculpa. Oye, alguien se cagó allá atrás. Tienes que irlo a limpiar. ¿Sabes que tengo que limpiar también? Tu boca. Tu boca horrorosa. ¿Qué desayunaste? Sorvete de búfalo. Anda a lavarte los dientes, flaco. A ver, abrí. Abrí boca. Arriba. ¡Ay, parala, parala! Que no traje los pochoclos. Dale, Mati, apúrate. Dale, ya está. Ya voy, ya voy. Dale, ponle play. ¿Qué estás esperando? ¿Eres muy alto? ¿Puedes comer con menos ruido? Marta el otro día me dijo que estaba de novia, del huevo. Sí, sí, que hace dos meses cortó con el ex. No puede ser, boludo. ¿Qué subiste el volumen? No estoy sordo. Ay, me voy a buscar más agua. ¿Otra vez? Tranqui, no la pares. Ay, pero apaga las luces. Ay, amigo, mañana me junto con mi prima. Te dije que es Taylor, ¿no? ¿Qué? Sí, así como escuchás. Chaca. ¿Aló? Hola, prima, ¿cómo andas? No habla español, pendejo. Ay. Bueno. Sí quiero, sí quiero. La llamamos después, Beniva. Oye, hoy es mi cumpleaños. ¿Dónde vas a decir nada? Sí, pero ya lo sabía. Ajá, ¿y mi regalo? Con mi presencia no es suficiente. Sí, pero ¿qué estamos esperando? A mi helicóptero, que va a llegar. Me va a venir a buscar. Pará. Esto es tu outfit, ¿eh? Ay, gracias. Es de Versace. Siete mil dólares me costó. En el conjunto. A ver. Shame. Uy, 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 uy. Esa chica de Tinder. Es todo lo que quería. Hola, mamacita. ¿Cómo va? Muy bien, ¿a dónde vamos? Dame todo, flanco, dame todo. Bájate el auto, bájate el auto. Oye, pero... No me gustó. Mati, pero lo dejaste limpio. Está re aburrido esto, boludo. Boludo, está repuerto. Ya hay mucha fila. Pero me chocaste. Pero recién eran los carritos chocones. ¿Y qué tiene? Ay, como gritan. Ay, se hizo de noche. Solo subimos a 33 juegos, boludo. Esta es mi casa. Muy linda. Pasa, no tengas miedo. Te mentí. No tengo Netflix. Yo también te mentí. Me llamó Alexis. ¡Maldinson! Sígueme, vale. Permiso. Por andadi, pavo. Oye, Mati, ¿qué pasó? Se me salió la rueda. ¿Pero no íbamos a comer en la playa? ¡Qué lindo está el hotel! ¡Me cago, me cago, me cago! ¿Dónde está el baño? Mati, ¿qué haces llevando todo eso? Para la playa. Pero tienes 20 años. ¡Vámonos de fiesta! ¡No calles tan sol! Pero ya se fue. Bueno, se se fue porque llegamos tarde por tu culpa. Tengo frío. ¿Qué te pasa? Ay, que acapulco. El agua se te mete hasta en el culo. Escucha mi nuevo algo. ¡Cállate! ¡Me tienes harto! ¡Hola, amigo! ¿Cómo andás? ¿Qué te pasó? Ay, me quebré. Me caí el otro día. Pero eso no es papel higiénico. ¿Cómo va a ser papel higiénico? Y mañana nos vamos a juntar con mis tíos porque te dije que mi tía Shakira, ¿no? A ver, llámala. ¿Que la llamo? Ah, bueno. No sé si va a atender, ¿viste? Porque está muy ocupada facturando. ¡Ahí ahí está! ¡Hola, tía! ¡Hola! ¡Ay, amigo! Me olvidé de contarte. Mañana voy a Italia. ¿A qué parte de Italia? ¿A París? Ay, no sabes, mi tío me compró un nuevo celular. Porque él es millonario, ¿viste? Él trabaja en Facebook. Es dueño de Facebook. Pero ese no es Mark Zuckerberg. No, Mark Zuckerberg ganó. Ay, para, me duele mucho la panza. Es que estoy embarazado. Son los tacos que te comiste. Es que yo tengo un carro de un millón de pesos, ¿eh? Carísimo. ¿Es este? ¿Te gusta? Se lo presto a muchas personas, está lindo. ¡Oh, gracias! Ese jarrón me costó 60 mil dólares. ¡60 mil dólares! ¡Un montón! También tengo este que a lo cabo... No, ¿cómo fue? Yo te lo arreglé. Ahí te lo arreglé. Quedó como nuevo, ¿no? Hola. Ay, no. ¿Qué pasó? Ay, no. Ay, no, ¿qué pasó? Te estoy jodiendo, boludo. Uy, boludo, te manchaste. ¿Qué tengo? Chincho poroto. Siento que el arroz está bueno, pero... Ay, boludo, tenés un bicho, no te muevas. Quítamelo, quítamelo, quítamelo. Cuando me las hacen a mí... Cuidado que te caes. Ay, boludo. Mati, perdón. No, no, a mí no me habías. Mati. A mí no me habías. Se ha rajado. Amigo, ¿cómo andas? Ay, me encanta tu nuevo look, tu nuevo corte de cabello. Me estoy quedando pelón. Pelón, pelón. Chao, chao, hasta luego. Che, re buena onda tu mamá, me encantó. Mi hermana. ¿Tu hermana? Amigo, mirá lo que me compré con la plata que encontré en la mesa. Oye, ¿viste el dinero que dejé en la mesa? ¿Y esa escoba? Ay, es que viste el jarro que está ahí. Ay, se me cayó. Pero igual estaba re viejo, porque tenía una tierra de ahí. Se asoció todo. Son las cenizas de mi abuela. Ay, perdón. Che, pongo música. Alexa, pon Luis Miguel. ¿Qué dices Luis Miguel? Ese es el artista favorito de mi abuela. Mirá, ¿te gusta? Sí, es un sol. Está lindona. Ay, mirá. Hice una florcita. Qué tierno. ¿Te gusta mi barco? Mirá, ¿te gusta? Es plantón, le voy ponja. Yo hice una maceta. Ah, está linda. ¿Vos tomaste clases? Uno, azul. No juega más. No, yo no juego más. Todo te tiene que salir bien. Todo te tiene que salir bien. Se hace basura. Boludo, ayer me encontré una araña como esta en mi cuarto. ¿Y la sacaste? No, le tiré un libro arriba. Ay, mira que te vas. Ay, no, boludo. Lo he visto, lo he visto. Ay, mira las hormiguitas. Qué lindo. Ay, mira. Tienes una en el brazo. ¡Ah! Estos mosquitos del orto, ¿para qué sirven? ¿Para qué los crearon, boludo? Para polinizar. Mmm, qué olor a bosque. ¿Viste qué bonito ha salido? ¿Vos que te cagaste, eh? ¿Comiste garbanzos o qué? ¡Uy! ¡Sí! ¡Vámonos pa' yo! ¡Sí, sí, sí, vamos! Cuidado si se me van pa' lo profundo. Lo estoy chequeando, no se me vayan pa' lo profundo. ¡Está bien, está bien! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Atrue de ti, atrás de ti! ¡Pero yo no la veo! ¡Vamos a tapullinos! ¡Vamos a tapullinos! Yo no le dije a ustedes que no se fueran pa' lo profundo. ¡No, prima, digo tu mamá! ¿Pero es que es lo que te pasa, John, loco? ¡Cálmate! ¿Cómo que me calme? Llegamos a las 10 de la mañana, amanecimos en la calle y mira, mami, ahí esperas. Oye, que es lo que es, John, yo tengo un plan. Lo vamos a ejecutar aquí contigo, en tu casa y después lo vamos a ejecutar en mi casa conmigo. Yo espero que tu plan funcione. Nada más te digo. Confía en mí, marito, fuera, vamos a darle. No, porque llévate de mí, tú verás, tú verás. ¡Ah! ¿Se acordó, Papotico, que tenía una casa? No, mi doña, oiga lo que pasó. Es que era muy tarde anoche. Yo le dije, Papotico, tú no puedes irse a esta hora solo. Yo le dije, quédese aquí en mi casa. Entonces se lo traje hoy tempranito. Pero aquí... ¿A dónde fue que tú amaneciste, Carlos? Porque yo te estaba buscando en la casa la noche entera y yo no te vi. Incluso yo vine hasta donde la comadre a buscarte. Tú me vas a tener que decir dónde fue que ustedes amanecieron. ¡Cuídense por ahí, comadre! ¡Un placer, comadre! Entra rápido, coño, para que te vayas un diente. ¿Qué es lo que estás mirando? Te me mueves de ahí. ¿Dónde puedo? Sí, Dónde puedo. ¡Se veintiocho! ¡Ahhh! Todavía le faltan dos minutos. ¡Pero por dos minutos! ¡Pero por dos minutos! Tal vez te tuvieras un ching de miedo. Pero ahora el que tiene problemas, tu derecha eres tú. ¿Qué hay en mi derecha? ¡Ahhh! Te voy a dar tres, Iván, para que tú me digas por qué tú rompiste mi casa. Yo soy el fantasma del tilín. Y no tengo que darle respuesta a ningún tipo de... A mí no me importa que tú seas el fantasma del tilín, de tilón o de tilán. Yo lo que sé es que con el tilín, tilín me vas a quemar los bombillos y tú no pagalón en esta casa. Ah, una pregunta más importante, tilín. ¿Esas son las sábanas que yo las ve ayer? Yo siempre soy el que tiene esa posición. Me alegra ver a una gente diferente. Digo, un muerto diferente en mi posición. ¡Mami, mami! Ven a verte, mermé, igualito a ti. Déjame. Está divertido, sí. Toma. Está bien, mami. Ahora enséñame lo que tuvo que internet. Mami, estoy teniendo un inconveniente. Arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo, pero no están ahí. Y si mañana no llevo esos documentos, va a ser mi trabajo viejo. Sí, sí, yo lo vi. Yo lo guardé en mi caja fuerte. ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, atrás de la pared, donde tú la tienes escondida, es un botón secreto. Se abrió una cerradura. Yo me supuse cuando lo vi que esos papeles eran importantes. Así que lo guardé por aquí, por unos papeles de la casa y una cosa. Míralo aquí. Estos son... Toma. ¿Es una licuadora? Papotico, el cuello mío no es de hierro. Oh. Papotico, ¿tú te piensas pasar el día entero durmiendo? Levántate, que son las nueve de la mañana. Mami, pero aquí dice que son las siete de la mañana. ¿Por qué tú dices que son las nueve? Papotico, tú pareces que estás durmiendo todavía. Mira bien. Crico, ¿era las siete? ¿Cómo son las nueve ahora? Papotico, es que tú eres tan descuidado que no te has dado cuenta que son las dos de la tarde. Pero yo acabo de ver que son las nueve. ¡Ay, Dios mío! Pero... ¿Cómo tú estás haciendo eso? Te pasaste el día entero como siempre, acostado en la cama sin hacer nada. Son las diez de la noche y tú no te has parado de esa cama. No, ya sí es imposible. Porque no puede ser a diez de la noche si afuera en el día todavía. No, no, no. Pero ya tú lo que eres una maga del tiempo, yo me voy a acostar. Papotico, tú me vas a decir a mí que tú te duermes a las siete de la mañana. Ay, no. Pero si yo no me levanto, me van a dar siete años aquí. Antonio, todo el mundo, toda la casa, Antonio, tío. ¿Pregunta? Los super, los pokémons, todo el mundo, tío. Antonio, el suelo, las paredes, los espejos. Papotico, estas son horas de llegar. Ah, mira que estamos jugando con mis amigos y perdí la noción del tiempo. Y yo aquí está, me gusta. Mira, papotico, ve a tu habitación. No, mami, si yo paso por ahí, ¿tú me vas a dar? Papotico, pasa que no te voy a dar. Pasa navideña, pasa en la vida real, pasa en TNT, pero el que no pasa por ahí soy yo. Si no pasas, sí te voy a dar. Papotico, ábreme. No, tú me tienes que estar esperando con un semáforo. No, papotico, sal, ven, que era preocupado por ti, que yo estaba. Vamos a llevar a nuestras sillas por primera vez una cascada, aunque no salió del todo bien. Salome, ¿tú has ido a una cascada? No. Isabela, ¿tú has ido a una cascada? No. Así que nos fuimos con toda la familia, mi papá, mi mamá, mi hermanita. Manejamos más o menos 25 minutos para llegar a ese hermoso lugar. Pero aún no sabíamos lo que nos esperaba. Para llegar a la cascada teníamos que bajar algo muy peligroso. Y esto nos preocupó un poco por las niñas. ¿Estás dispuesta a mojarte los zapatos? ¿No? Isabela, ¿estás dispuesta a mojarte los zapatos? ¿Sí? El primer hito en bajar fui yo, obviamente, para tantear el terreno. ¡No estás sobrado! ¡Hágase! Pero la verdad sí estaba muy resbaloso. Primero me entregaba a mi princesa valiente Isabela. Después ayudaba a bajar a mi Adri hermosa, que sí tenía miedito. Ya después siguió Salome, que fue muy valiente, pero tenía mucho miedo. Y por eso pasó lo siguiente. ¿Qué pasó? ¡Ay, cuidado! Como saben, hace cuatro días cumplí 27 años de edad, pero mi Adri me tenía otra sorpresa preparada. Ya que llegamos a la casita, te tengo una sorpresa. ¿La sorpresa? La verdad yo sí que como, what the fuck, después de cuatro días me va a dar una sorpresa. ¿Esta dónde? En el cuarto. Obviamente emocionado, corrí al cuarto a buscar la sorpresa que me tenía mi Adri. Búscalo, mi amor. Empezó a búscalo por toda la habitación, pero nada que lo encontraba. Eso que los hombres no saben buscar es verdad. Pues todo ese tiempo lo tuve en mis narices. En fin, lo empecé a tapar rápidamente y me encontré con una decepción. ¿No fue en té, gato? ¿Para que tomes agua? ¿Cómo hay que tomes agua, amor? No, que eso no sea una broma. Pero Adri me dijo que miraba lo que tenía dentro y me encontré la verdadera sorpresa. ¡No! ¡LiPhone 16, baby! ¡Oh, no! ¡Gracias, reina! Hoy es mi cumpleaños y como saben, mi Adri me regaló un viaje sorpresa. Y después de horas de viaje a este lugar me trajo. Solo en la entrada se veía que... Adri me trajo a un hotel luxury llamado Casa Malva. Eso cuando llegamos de una vez nos llevamos a su restaurante que se ve súper lindo y nos sirvieron la comida. Pollito con ensalada y papa. ¡Uf, qué rico está, parce! Pero lo mejor de todo es que vino toda mi familia completa. Eso sí me hace feliz. Pero ahora sí llegó la parte buena y era conocer la habitación que pues me dijo Adri que era una hermosura. Hasta que esté sorprendida. Sí estaba súper linda aquí en este hotel Casa Malva. En serio, familia. ¡Wow! ¡Qué lindo todo! Y eso que es de noche pero de día se ve así. ¡Wow! ¡Cambia totalmente! En serio, sí me agresió con mi esposita porque hoy voy a celebrar mi cumpleaños aquí. Te amo, mi amor. Mi Adri me regaló un viaje de cumpleaños pero yo no sé para dónde voy. Solo me dijo que empacara la maleta y alisar algo para meterme un jacuzzi o una piscina. Ahí me dio una pista. Obviamente nos vamos con nuestras dos princesas porque no puedo pasar hoy el día de mi cumpleaños sin ellas. Así que nos fuimos para el viaje que ni siquiera sé para dónde voy. Llegamos al aeropuerto. Y miren cómo se ven de lindas mis hijas. Salomé, la hermanita mayor, llevando a su hermanita menor. ¡Oh! Nos montamos al avión y familia y la verdad Adri ni siquiera me dejó ver para el destino que íbamos. Es decir, ni siquiera sé para qué ciudad voy, hermano. Pero bueno, me disfruté el vuelo, familia. Y lo normal, Isabel acoqueteando con un niño, ¿no? Ay, me va a sacar cana a esta niña. El vuelo duró como unos 25 minutos. Fue súper cortico. Es decir, es una ciudad cerca a Medellín. Pero al final cuando lo recogieron se le dañé la sorpresa a Adri porque me dijeron que estábamos en la ciudad de Armenia. Para llegar al lugar nos demoramos 40 minutos. Tenía muchas ansias para ver dónde me había traído mi Adri. Hasta que llegamos, familia. Y wow. Vuelve unos minutos y te muestras este lugar tan maravilloso. Hoy vamos a comprarles cuatro disfraces iguales a nuestras hijas. Entramos a un lugar donde había cientos de disfraces. Ok, mi Adri acabó de escoger este. Mírenlo, el de Minnie. Para mi beisabela encontré uno, pero no era igual que el de su hermano. Pero al lado de ese sí encontré uno igualito para mi Isabela. Encontramos el primer disfraz. Me encontré el disfraz de Caperucita Roja. Algo súper diferente. Vamos a preguntarle a mi Adri si está de acuerdo. Amor, mire el disfraz que acabo de encontrar para Isabela. Amor, estamos pensando igual. ¿Es en serio? Mira. Ya tenemos el segundo disfraz. El tercer disfraz sí o sí tiene que ser de Blancanieves. Ari buscó si había talla para mi hija Salomé. Y la encontramos. Este yo creo que les va a quedar hermoso. Después Ari me mostró estos disfraces que me parecieron muy, muy raro. Era como Spider Girl, algo así. Pero al final de todo, pues yo dije, vamos a llevarlo a ver qué tal. Ahora vamos a hallarse a la amicía. Y si quieren ver la reacción de ellas, vayan ya viendo mi canal Carlos Feria. Es increíble, familia. Salomé por primera vez está manejando un carro con su hermana. ¿Qué es esto? Pero lo más chistoso de todo es la cara de Isabela. Pille en esa cara de parchada que tenía Isabela como mi hermana es una crack. Mi hermana es la mejor, miren. Pero Salomé no se queda atrás, familia. Es una buena conductora. Pille en esas curvas que da, Dios mío. ¡Da la curva ya mismo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy, que ahí te chocas! ¡Eso! ¿Qué pasó ahí Salomé? Se les varó el carro. ¡Se te varó el carro! No funciona Salomé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¡Eso, eso, eso! ¡Cuidado con la niña, cuidado con la niña! ¡Cuidado! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¿Qué pasó con mi se... ¡No! Tu amigo el cantante en el cumpleaños Mis hijas reaccionan a mi disfraz Hola, chiquiticas Soy el T-Rex Más hermoso que hay ¡Ay, se asustó! ¡No, le asustó a mi niña! ¡Ya, ya, ya! Yo te defiendo Isa se asustó ¡Isa soy yo! Isabela está llorando Porque literalmente es igualita a mí O si no, miren esto ¿Qué es esto? Carlitos Feria Chiquito Isabela Feria ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué? Somos igualitos Miren los ojos Son igualitos ¿Qué? La naricita, bro De las cejas ¿Qué? Isabelita eres igualita A papá ¡Sí, señora! ¿Qué pasó? ¿No te gustó? ¿No te gustó ser igualito a papá? No le gustó ser igualito a papá ¿Por qué? La oportunidad de mis dos hijos Hijo adoptivo Hija real Salomé Empiezo en 3, 2, 1 Ya Una taza ¿Una taza de qué? De chocolate ¿Qué hay dentro? Tierra Taza con tierra Una taza con tierra Yo ya sé ¿Qué es? ¡Ah! Aquí hay gusanos, güey ¿Qué? ¿Qué? Papá, yo ya sé qué es Isa, Isa Mira, tu chupo está acá Tómalo Dale ¿Qué pasó? ¿Ya no lo quieres? Oh, sí Ese es el poder del esmalte mágico, hermanos míos Esta es la solución para que mi hija deje el chupo ¿Y tú, Salomé, te has vuelto a chupar el dedo? No ¿Por qué? Porque sabes el pez del dedo Sí Gracias a esto, ¿no? Sí ¿Te gusta esto? No La mejor creación del mundo, brother ¡Qué locura! Te amo Papá, ¿te puedo decir? Papá, en mi colegio es chupereo y sabe feo ¿Sí? Sí Y nunca más no es chupereo, hay asco ya porque sabe feo Te amo Isabela está preguntando si esto es tóxico ¿Qué haces con el chupo? Dios mío, Isabel, otra vez con el chupo ¿Ah? Mientras les explico, familia, que este esmalte no es tóxico Hay que volverle a echar al chupo de Isa el esmalte Primero que todo, este esmalte no es tóxico Es para bebés, para que dejen de chupar el dedo y dejen el chupo, ¿no? Es lo primero Este esmalte está hecho a base de plantas Creo que son plantas verdes, literal Y son plantas que saben horrible porque a lo bien esto sabe feísimo Es totalmente natural, familia, y se lo recomiendo si sus babies chupan mucho dedo Y lo mejor es que le quita ese vicio tan horrible del chupo ¿Cierto, Isa? ¿Quién es el chupo? ¿No? Ay, Isa ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Mi dedo no Ay, oye, no Me lo muerdo, me va a doler Ay, no, pues qué risa Mi dedo Oye, que mi dedo Está puerco, mi dedo Está puerco Está sucio mi dedo Déjame, no me lo lastimes Mi dedo no Mi dedo no, oíste Mi dedo no Eso, no 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 Ay, oye Pero, ¿por qué tienes con mi dedo? No No Después de comprarle dos outfits iguales a nuestras hijas Así reaccionaron Ábralo ya mismo ¿Eso es el chupo? ¿Eso es el chupo? ¿Qué, mi Isa? ¿Te gustó? ¿Eh? ¿Te gustó? ¿Eso es el chupo? ¿Sí? Ay, el chupo es mío ¿Cómo es el chupo? Pero, Salo, cuidado Oigan Salome Yo creo que a mis dos hijas le encantaron sus dos outfits Ahora vamos a ver cómo les quedan ¿Qué? ¡Qué hermos bellísimas! A este outfit le doyó un 10 de 10 ¡Qué hermosura! A este sí le va a dar un millón de 10 Les voy a seguir comprando outfits iguales a mis hijas porque se ven divinas Déjese cabrón, déjese Por favor Como a ustedes les gustó tanto que le compráramos los dos vestidos iguales a nuestras hijas Y la verdad se ven hermosas Pues hoy tomamos la decisión de comprarle dos outfits iguales a Salome e Isabel Llegamos a un almacén donde tenían mucha variedad de ropa Adri lo primero que escogió fueron estos vestidos de Hello Kitty pero... Pero después encontramos estos dos que sí era el gusto de Salome y a Isabel Le iban a encantar Entonces encontramos el primer outfit de dos Comenten de una 10 cuánto le dan Es una buena opción porque esto ni Salome y Isabel lo tienen Después encontré esta camisa tipo polo que estaba perfecta pero no había la talla de Salome Pero al instante vi este unicornio que estaba perfecta para mis dos chiquitas Comenten de una 10 cuánto le dan al segundo outfit Ahora sí ya es hora de que mis dos princesas vean los dos outfits que le compramos Vuelven unos minutos y publicaré su reacción Fui a comprarle el iPhone 16 a mi Adri a mi esposa hermosa porque se lo merece Y wow estaba hermoso Como era su cumpleaños familia se lo envolví de una forma que no sospechara que era un iPhone Lo puse debajo de un juguete de bebé Se lo puso donde estaban todos sus regalos de cumpleaños como un regalo más Y hasta que al fin llegó la hora de abrir los regalos Entonces acá vamos a ver Me encantó un pantalón blanco Uy qué lindo miren Bueno en fin abrió regalos no tan buenos como el mío Pero ya había llegado la hora de que abriera el mejor regalo de su vida Bueno yo si decía el más grande más que es de mi esposito Yyyy un perfume Venga pero esto como lo hago Rompelo, rompelo Que lo rompa, que lo rompa Amor hoy era mi cumpleaños desde el Salomé No más si te gustan los ponis Un aplauso para el regalo Y esto que es Bueno acá hay otra cosa Vamos a ver Hoy le vamos a regalar el iPhone 16 a mi Adri de cumpleaños Hace una semana salió este iPhone Pero familia ustedes saben que a mi me gusta hacer esto más atractivo Yo soy muy raro Y pues la vuelta es que Adri no sepa que esto es un iPhone cierto ¿Cómo lo voy a hacer familia? Voy a empacar este juguetico Este pony Y lo voy a poner acá encima del iPhone Y lo voy a envolver totalmente con este papel Tú, 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 tú Y ahí sí Lo empaco en esta bolsita de regalo Lo marco con mi nombre Y cuando Adri lo vaya a abrir Pues yo creo que no va a tener ni idea de que eso va a ser un iPhone Yyyy un perfume Venga pero esto como lo hago Rompelo, rompelo Que lo rompa, que lo rompa ¿Qué? Amor hoy era mi cumpleaños desde el Salomé No, mamá, si te gustan los ponis Un aplauso para el regalo Ey, ¿esto qué es? Bueno, acá hay otra cosa Isabela, es hora de quitarte ese vicio del chupo No más chupo Ah, te estás riendo Pero ahora no te vas a regir Isabela Sí señora Como saben, compré este esmalte mágico Que es como para que se dejen de chupar el dedo Y también para que dejen el chupo Entonces vamos a probarlo en el chupo de mi hija Isabela Vamos a echarle artico, artico Aquí Vamos a echarle acá por debajo Eso bien, bien Aquí, deje ese chupo Isabela Lo seco y listo Isa mira, el chupo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Isa? Ya no quieres el chupo Ya no quieres el chupo Isa ¿Qué pasó? Ya no quieres el chupo ¿Funcionó? Teacher ¿Puedo ir al baño? Ah Ah En inglés Por favor, atención Leemos bien las preguntas Porque estoy viendo confusiones que vienen de no leer ¿Vale? Leemos bien las preguntas A ver, si no leemos bien las preguntas La respuesta va a ser errónea ¿Eh? Leemos bien porque no quiero mirar a nadie ¿Vale? Pero A ver Antes de poner tonterías ¿Eh? Intentamos Leer hasta el final ¿Vale? Que estoy viendo cada mierda ¿Eh? Pero cada mierda No quiero mirar a nadie Raúl Pero Pero bueno Hasta el final Raúl Lea hasta el final La última parte A ver Es que tenéis compañeros ¿Eh? Que por no leer la pregunta Hasta el final Están poniendo cada bazocia Que es que es para mear Y no echar gota Hasta el final Raúl Coño Que no es eso La recuperación Es el lunes que viene ¿Vale? Bueno ¿Y qué contar del teorema de Pitágoras Que no sepa Chicos Se acabó la clase de matemáticas Clase de plástica Por favor Sacamos los dispositivos Hoy toca edición de fotografía Ay Mira Pedro La nueva tablet Que me han comprado esta semana Tiene 200 pulgadas Wow Que pasada Pues mi padre esta semana Me ha comprado 7 móviles De hecho Mira Hoy me he traído este Un Realme Tiene unas funcionalidades Que son la bomba Uy ¿Y qué es lo que hace? Mira Mira Posa Vas a alucinar Mira Ahora que estoy viendo la foto Esta mochila parece súper barata Así que vamos a quitarla Y te dejamos la foto perfecta Para que la subas a tus followers Uy Qué maravilla Voy a pedirle a mi padre Que me compre 7 Uno para cada día de la semana A ver Por favor Segundo C Clase de plástica Sacamos los folios Y los lápices Señor Yo no tengo papel Pues le pides uno Al compañero De toda la vida Sí ¿Me dejas un zonio? Yo tampoco tengo Tío Por problemas hormonales A las mujeres Nos salen este tipo de granos Granatos enormes Va al típico de tu clase Y te dice Que tienes un pedazo de grano No me jodas No me jodas Que tengo unos granos Que son enormes ¿No los se viste? Uy Es desesternillante Esto Hola madre Me voy a mi cuarto Ha sido un partido muy duro Vale cariño Taylor ¿Por qué tapas tu oreja cielo? ¿Qué te pasa? Cielos madre Me da mucha vergüenza Cariño Ya sabes que puedes contarme todo Puedes contar conmigo Mire madre Me ha hecho un pendiente Cielos Taylor Has trasladrado tu oreja Lo siento Pero los chicos más guays de la escuela Lo llevan Y bueno pues Será mejor que me lo quite Oh no 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 Taylor Tranquilo Ya sabes que si a ti te hace feliz A mi me hace feliz Está una bala Necesito mi escudo Detrás de la colina Hola madre Voy a dormir Adiós Si si hasta mañana Comencé Tú ven aquí ahora mismo ¿Qué estás escondiendo? ¿Por qué tú tapas tu oreja? No nada ¿Qué pendiente? ¿Qué dices? No tengo nada Sabré yo que soy tu madre Tú a mí me vas a engañar A ver No es necesario A ver No 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 mamá Por favor Perdón Estoy hiperventilando Lo que se lleva ahora Es la moda Son modernidades Sin gusto Pero quito ya si quieres Claro Una modernidad Mamá Es solo un pendiente No pasa nada Ni pendiente Ni pendiento No no mamá No déjalo por favor No déjalo Que estamos haciendo mal contigo Que sepas que esto me duele más a mí que a ti Largo a tu cuarto Una Dos 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 Una Voy a darle un susto a mi madre por Halloween Una Una ¿Qué suena? ¿Por qué suena así? Madre Soy yo Cielos Taylor Menudo susto has pegado a tu madre Cielos Tendrías que haberte visto la cara 200 201 202 220 Esta música me gusta más 206 207 208 ¡Mira! ¡No ascienda! ¡No mamá! ¡Mamá! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy tu hijo! ¡Soy tu hijo! ¡Mamá! ¡Mira! 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 ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Es Halloween! ¡Hay que dar sustos por favor! ¡Así que te gustan los sustos! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! ¡Toma caramelos! ¡Carramelos! ¡Ah! ¡Últimas palabras! ¡No las zapatillas! ¡No! ¡Toma! ¡Epa acá! Ya me hacía el arroz, pero... ¿Dónde está la cubana? ¡Yo vengo de la isla, de la isla de Agón! ¡Espumando! ¡Zamba! ¡Hostia! ¡Que se me ha llenado de aire en la copa! ¡Hala! ¡Menudo destrozo, macho! ¡Qué de espuma! ¡Que ya me ha afeita hasta mañana! ¡Qué barbaridad! ¡La única rubia que no quiero caliente! ¡Lo pillas! ¡Efe! ¡La cuenta! ¡Pero quítame el precio, eh! ¡Que es para regalo! ¡A ver, verás tú! ¡Hala! ¡Joder, macho! ¡Te verás que da gusto, macho! ¡Que esto pesa y todo! ¡Oye, tú eres creyente, ¿no? ¡Pues que Dios te lo pague! ¡Hala! ¡Amén! ¡Alabado sea el niño José! Bueno, pues, hemos llegado, ¿eh? Oye, me lo he pasado súper bien Sí, sí, pero has venido muy rápido, ¿no? Sí, pues, no, no me he dado cuenta, ¿eh? Bueno, ¿quedamos mañana? Sí, sí, cuando quieras ¡Anda, que no irías! Te abro casi que mejor que... Parece que... Por la sombra que hace calor y ya... Dios, por fin se va, por fin no veía el momento Oye, que me deja el bolso Mira, casi que mejor no me llames, ¿eh? Vale, vale Pero lo gusto que me he quedado Más de un millón de personas han disfrutado ya viéndome sufrir ¡Por esta mierda! Así que no os podía dejar con las ganas de una tercera parte Así que vamos con ello en 3, 2, 1 ¡Que a mi edad esté haciendo estas cosas! Voy a tragar, lo peor es la primera vez que trago ¡Va a faltar este aire! Es el dolor... En mi socor Es el dolor de un hombre ¡Hay que tragar! ¡El perro! ¡No! Casi se lo come No sé yo si va a haber día 4 Visto el apoyo del día 1 Me dio la obligación de hacer un día 2 Así que os gusta verme sufrir, ¿eh? Pues hoy no va a ser el caso 3, 2, 1 Una vez un hombre dijo Que el miedo está en la mente Es que la voy a tragar No se está tan mal Hay que pensar que no está malo ¡Qué rico! Cada día mejor Vuelve una de las series más queridas de mi perfil Y es que vuelve El día 1 Intentando comerme esto Sin que me entrenar cabras La última vez tuve que abandonar el reto Porque no lo conseguí Pero hoy me veo más fuerte No, no me veo más fuerte en mierda 3, 2, 1 Bien ¡Hostia! Vale Lo voy aguantando Creo que puedo aguantar sin agua No ha sido para tanto Lidl, hay un party en una casa Que está lleno de mujeres Lidl, ¿pero qué estamos haciendo aquí? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eeeeh! Nosotros acabamos de limpiar de piso Y ese piso No me lo pisan ustedes Pero el problema es pisa el piso Oye eso, Lidl Dele, Lidl ¡Ay mujería! ¡Echalo lo carajo! ¡Ay mujería! ¡Ay mujería! ¿Qué te pasó? ¡Que pisaste el piso! ¡Eso fue lo que pasó! No Yo no lo pisé, ¿no? ¡Wow! ¡Vámonos Lidl! Lidl Mira para abajo ¿Cómo así, Lidl? ¡Te tengo! ¡Wow! ¿Pisaron el piso? No van para ningún lado ¡Entren! ¡Oye, Ale! ¡No, no, no! ¡Deja salir ni un manito en esta casa! Esta juventud nunca aprende comadre Sí, comadre Pero tan creativo Por eso es bueno siempre andar con su piso Pero le falta, le falta Mami Estoy teniendo un inconveniente Arriba de la mesa Deje los documentos de mi trabajo nuevo Pero no están ahí Y si mañana no llevo esos documentos Va a ser mi trabajo viejo Sí, sí Yo lo vi Yo lo guardé en mi caja fuerte Caja fuerte ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, atrás de la pared Donde tú la tienes condilla Es un botón secreto Se abrió una cerradura Yo me supuse cuando lo vi que esos papeles eran importantes Así que los guardé por aquí por unos papeles de la casa y una cosa Míralo aquí Estos son Toma ¿Es una licuadora? Papotico El cuello mío no es de hierro Oh Gracias por ver el vídeo Alguien Gracias por ver el video Gracias.